El Big Bar Carabocco, el lugar que le ofrece a usted seguridad para su vehículo, usted llega a un ambiente de tranquilidad, en el mejor lugar de San José, donde le ofrecemos amplio parqueo, amplísimo parqueo, un lugar elegante, para que usted venga a disfrutar, donde las escaleras empieza usted a disfrutar, a vivir las luces, a vivir el ambiente del mejor lugar de San José. El Big Bar Carabocco, antiguo complejo Kamaquiri, actualmente la parada de buses de Guapiles y de Limón, aquí está El Big Bar Carabocco, donde te estamos esperando, este 18, vamos a tener la voz inconfundible del señor Iván Moraños, miércoles 18, las voces de la salsa, evento de Baranduleando, programa todos los lunes y jueves, a las 4 de la tarde, los 107.1, Radio Actual, del Gordo Regalón, esto es, donde usted debe venir a disfrutar, el Big Bar Carabocco, horario, de lunes, a jueves, de 6 de la mañana, a 3 de la mañana, de 6 de la tarde, a 3 de la mañana, y todos los fines de semana, de viernes y sábado, de 6 de la tarde, a 6 de la mañana, esperamos, en Elvis, Bar Carabocco, dale me gusta a la página.